Música Les hables de Olón, amaneció con niebla y desierta, una localidad fantasma, una ciudadanía triste Porque su regata, la prueba de la que todos se sienten tan orgullosos en sus más de 30 años de historia Iba a zarpar, sin que ellos tuvieran que poder dar aliento uno a uno En un carrizuel de más de dos horas, los 33 regatistas y participantes se pudieron despedir En el 2016 se estimaron que fueron más de 200.000 personas las que estuvieron presentes en la salida En el muelle, en los pantalanes, disfrutando de todos los regatistas La gente vivió una salida muy diferente a las ocho anteriores La foto más famosa siempre es la del canal que divide la ciudad a rebosar de gente viendo el pasar de los veleos partiendo hacia la gran aventura Y el propio alcalde de la ciudad, Yanir Mujo, ha decidido ser una ciudadano más Y ha acatado con resignación y obediencia, aunque también con un punto de rabia La encarcelación casera de todos los vecinos de Sables de Olón Ya en el agua, la salida de los 33 embarcaciones, 6 de ellos, tripulantes de mujeres Se tuvo que retrasar debido a la niebla que invadió la costa de la región de la Vendé Al final se dio la salida a las 2 y 20 horas, con 80 minutos de retraso con respecto a la hora oficial Debido básicamente a la niebla que fastidiaba la fiesta Para 18 de los 33 era la primera vez que tomaban la línea de partida de la ya épica competición Pero para dos de ellos, Jane LeCamp y Alex Thompson, esta edición supone la quinta participación Los más veteranos del grupo Thompson, que lloraba cuando mostraba la bandera británica en su Hugo Boss Lo hace como uno de los candidatos al triunfo Tiene ya ganas de romper la racha, una mala racha Y de que por fin, ser el primer regatista no francés que gana esta regata Entre las mujeres, Sam Davis es la que más opciones tiene de estar entre los mejores La británica fue cuarta en la edición del 2008 Y aquí, con las iniciativas CAG, busca un puesto en Grolimpo Será su tercera participación en la Vendé Globe Aunque tiene una amplísima experiencia en regatas oceánicas Tal representante español en esta Vendé Globe estaba muy emocionado Y diría estas palabras Cuéntanos, cuáles son las sensaciones a menos de 20 minutos de subirte al barco La verdad es que muy emocionante, poder estar aquí tan poco Todo lo que ha sido, el esfuerzo le ha costado estar en la salida de la Vendé otra vez Pues muy, 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 muy feliz Y también, evidentemente, un poco de nervios Esperando ya salir para navegar Y para navegarme solo en el barco y hacerlo bien ¿Has podido dormir? Sí, no mucho, pero sí, sí, descansado ¿Qué has hecho en las últimas 12 horas? 12 horas, pues, a acabar de mirar la meteo A repasar, sobre todo, el protocolo de hoy Que es un poco complejo, ¿no? El tema de la salida a las barcas, ¿no? Para que salga bien Y nada, estar en contacto con el equipo también que está en el barco, ¿no? Para que todo esté listo ahora cuando se pagamos ¿De quién te acuerdas ahora, justo antes de salir? De mucha gente, ¿no? Con Pep Costa, que ha sido el manager del proyecto, ¿no? Con lo que arrancamos de esto, ¿no? Y que realmente, pues, agradecer a todos lo que ha hecho para estar aquí Gracias, mucha suerte Bueno, ahora vamos a enseñaros lo que ha sido La evolución de toda la salida primera semana de la regata Aquí lo tenéis Así ha evolucionado lo que fue la semana De la primera semana de la Vende Globe Por delante teníamos las Azores Teníamos Canarias Y un poquito más abajo tendría Cabo Verde Vamos a poner el viento Para que veamos un poco cómo ha ido la evolución Ahí tenemos Ahí tenemos Los barcos para la salida Bueno, y salíamos de la Vende Globe Salíamos del Sable Dolón Y ya teníamos a New Res De Art Fenetres Que es Fabriz Avenedo Que tenía una ruptura En la parte superior del máster Y que le obligaría A volver a tirar A hacer la reparación Una reparación que le tardó Varios días En arreglarla Para después otra vez Volver a retomar Lo que es la salida Y la regata Evidentemente Por delante cruzaban el Cantábrico Con un viento en el frente Y pasaban muy cerquita De la costa gallega La costa Finisterre Sorteando una zona de exclusión De tráfico marítimo La zona de Finisterre De tráfico marítimo Ya al poco rato de salir De Finisterre Por delante De repente ya El primer barco El primer damnificado Sería Lo citán En Provenza De Hermel Trifón Que tendría Una colisión Con el timón Y que le obligaría A parar La demarcación Y hacer las reparaciones En alta mar Por delante La flota Muy como vemos Muy agrupada Dividida Una un poco más al sur Y otra Un poco más al norte Pero prácticamente Todos en un pañuelo Seguiremos más adelante Y al poco rato Los mismos días Habría otra embarcación Que sería Ahora un poquito Para adelante Ahí está Sería el charral De Jeremy Billu Que se despediría Lamentablemente De toda la regata Porque la colisión Que tuvo Con un ovni Con un objeto Flotante No identificado Normalmente Puede ser Un contenedor O un animal Que está Durmiendo O una La llena Pues se le colisionó Con el timón Y le rompió El timón Lo que le obligaría A abandonar Totalmente La regata Por otra Por detrás El Fabriz Chamenedo Se incorporaría A la regata Se pegaría A la costa También Gallega Y el resto De la flota Pues iría Avanzando Hacia el sur Muchos Como por ejemplo Otro Otro damnificado Sería El Mercedes Sebastián Destremó Que tendría Unas Averías A bordo Y que tuvo Que solventarlas También En alta mar En el agua Y para Incorporarse A otra vez A la regata La flota Seguiría Poco a poco Avanzando Y llegaríamos A la parte De las azores A las islas A las azores Y les amenazaba El ciclón Cita Que estaba Ahí esperando No era un ciclón Muy fuerte Realmente Eran vientos Bueno pues Intensos Como hasta 27 nudos En la parte De más De más Intensidad 35 36 nudos Que era lo que Marcaba No era No era muy fuerte Entonces ahí Vamos ahí Tenemos ya Prácticamente A Charlie Dalling En la primera Cabeza Y empezaron a destacarse Al Escofier Y a Teníamos aquí A ver si vemos Un poquito más Aquí que también A Tomás Rullán Prácticamente Estas tres Embarcaciones Tomás Rullán Dalling Bosch Hugo Bosch Alex Thompson Y por supuesto La espectacular Semana Que tuvo Jess Jess Wiccan De Jen Lecamp Que es un casco Con casi 15 años Con casi no Con 15 años De edad Y que bueno Ahí está Peleando Está realmente Destacable La actitud Que tienen Estos dos veteranos Tanto Alex Thompson Son como Jen Lecamp Vamos a seguir avanzando Con la flota Por detrás Había Barcos Como One Planet One Ocean Que se metería Como vamos a ver Un poquito Un poquito avanzando Y se metería En una encalmada Ahí lo tenemos Pasándola En calmada Una encalmada Una zona De poco viento Y que Explicaba Que bueno Que lo estaba pasando Bueno Esperando a que A que entrar al viento Como vemos Ya Prácticamente Aún no se ha cumplido Una semana Y ya los barcos Las distancias Que hay entre unos Y otros Son importantes Aquí Pues tenemos Pues Exactamente 700 millas De distancia Entre unos Entre el primero Y el último 700 millas Ya empieza a ser Una distancia Importante Que bueno Ellos llevan otra Regata Completamente diferente En este caso Este es Sebastián de Estremón Que va Bastante Retrasado Y va Compitiendo Prácticamente Lo que sería El compite Por terminar La prueba Por delante De la flota Seguiría avanzando Pasarían El ciclón Zina Z Y ya Bueno Pues han entrado En Han entrado Una zona Que son los Vientos Alisios Con Jens Lecán Que en segunda posición Impresionante La primera semana Que se ha marcado Chapó Para Jen Lecán Por el primero También va Alex Thompson Y bueno Como vemos La próxima Ruján Ruján de tercero Charlie Dallin De cuarto Y estos básicamente Van a ser los gallitos De la pelea De aquí en adelante Y como vemos Lo que viene Lo que va a venir La próxima semana Bueno Lo que va a ser Los próximos días Van a ser bastante tranquilos Va a ser una línea recta Hacia La línea Hacia Digamos De los Doldrums Que es la zona De encalmadas Y donde Convergen Los dos hemisferios Norte y sur Va a ser Varios días Nos vamos a encontrar Aquí con Varios días De encalmada Y el que se quede O rompa Se rompa Se retrase Pues posiblemente Se acabó para él Tenemos a A Koiro Shiraishi En el DMG Que ha tenido Una ruptura De la vela mayor Y estaba Reparándola En una zona Bastante tranquila Y se incorporará A la regata Enseguida Por delante Lo que decíamos Línea recta Pasaremos los Doldrums Y ya nos encontraremos Cerca de la costa brasileña Las embarcaciones Vamos a ver Como evoluciona El anticiclón Porque tal como está En este momento Que está bastante pegado A la zona De Brasil Posiblemente Las embarcaciones Seguirán Para abajo Vamos a ver Como evoluciona Esto El centro Del anticiclón A ver si se va Hacia la derecha O hacia la izquierda Para Posiblemente Le abra la puerta A la entrada Y ya Después La próxima semana Seguiremos Seguiremos Hablando Un saludo Y hasta aquí El resumen De la primera semana De la Vende Glob Donde hemos encontrado Muchos incidentes Sobre todo En los que llaman Los enganches De la mayor Han tenido problemas Muchos participantes Lo que Determina la zona Que llaman La pieza En concreto Se llama Hook Y son unos enganches Que tienen Las velas Para subirlo Sobre todo La vela mayor Y bueno Ahora lo dejamos Dejamos a Lugobos A unas 300 millas De las islas De Cabo Verde Una zona tropical De paso Obligado Para los veleros Oceánicos Que se dirigen Hacia el hemisferio sur Que es el preámbulo De las tormentas tropicales Y de los doldrus No creo que Lleguemos a ver Los desventes De Cabo Verde Y Porque Estamos muy separados La flota está muy separada Con respecto al archipiélago Y que prácticamente Van a ir en línea Reta Como decíamos Hacia la zona De los doldrus Hace cuatro años Alex Thompson Estableció Un récord Aquí Desde los Desde los Hables De Olón Al paso Del Ecuador Hacia el sur A ver si Este año Vamos a ver Si son capaces De superar Ese récord Por otra parte Vamos a seguir Un poquito Lo que es La evolución De James Lecán Con su James Wiccan En esta Vendeglock Que lo está haciendo Realmente Muy destacada Tomás Rullán Le sigue a los pies De Lugo Boss Y Dalín También a los pies De Seguir muy seguido De Tomás Rullán Todos de momento Con unas distancias Muy cortas Pero que bueno Todo puede cambiar En los doldrus Hasta la semana Que viene